Ya, vamos con Flavio Araneda, retomamos el contacto desde la Universidad de Concepción. Flavio, ¿cómo te va? Buenas tardes, te saludo. Mira, escuchamos algunas declaraciones, pero queremos el contexto de esto tan importante como lo es la telemedicina. Hola Francisco, ¿cómo estás? Sí, estuvimos en el lanzamiento, ¿cierto? El proyecto del programa de la telemedicina y telesalud de la región del Bio Bio, acá en la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, donde asistieron las autoridades desde el gobernador regional, consejeros y consejeras regionales, el Ceremi de Salud, el Ceremi de Ciencias de la zona de la macrozona sur, el rector de la Universidad de Concepción y también autoridades de la comunidad universitaria. También el rector de la Universidad de la Santísima Concepción, que participaron, ¿cierto?, de este lanzamiento del programa de telemedicina y salud, donde la Universidad de Concepción es pionero en este programa hace más de 15 años en su unidad de telemedicina de la Facultad de Medicina. En la instancia, ¿cierto?, escuchamos algunas declaraciones y acerca de cómo se va a emplear este programa durante los próximos tres años. Recordemos que tiene una inversión de más de 1.800 millones de pesos que va a ir en ayuda a acercar a esas zonas donde no llega la salud pública y de cierta manera hay ciertas dificultades para llegar y tener, ¿cierto?, la atención especializada de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Se comentaba, Francisco, que la proyección de ayuda para este programa es acerca del 30% de la población en la región del Bío Bío. De esta manera es un importante avance en la tecnología de la salud de nuestra región. Sí, la telemedicina existe desde hace tiempo, incluso intervenciones quirúrgicas seguían a través de la telemedicina, si no me equivoco. Es una innovación muy, pero muy importante. Pero también en el tiempo cercano, yo lo comentaba en la pandemia, vaya que fue importante el rol de la telemedicina, la teleatención a distancia, ya donde la Universidad de Concepción tuvo una participación preponderante ayudando a descongestionar los centros de salud. Sí, de hecho, Francisco, a partir de ese importante trabajo es en que este proyecto es seleccionado en el Fondo de Innovación de Tecnología del gobierno regional. Es por ello que quedan seleccionados de manera inmediata porque, tal como tú mencionas, el valor, ¿cierto?, el aporte que realizó la Universidad de Concepción a través de la telemedicina, ayudó no solamente a las personas de la región del Bío Bío, sino también ayudó a personas a despejar dudas en todo el territorio nacional. Algo que en tiempos de pandemia, en cuarentena, se agradecía un montón. Muy bien, Flavio, muchas gracias. En la edición central tendremos el detalle completo de lo que fue este lanzamiento. Que estés bien. Hasta luego, Francisco.